que tal mis amigos como están el día de hoy todos esos compas esos valedores esperando que estén muy bien vamos a disfrutar de un buen partido de campeonato de la liga mexicana entre lo que son los diablos de méxico contra los leones de yucatán así acompáñenme este vídeo vamos a disfrutar de este partido vamos a darle y que suene el play ball ah 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 pues ya vamos llegando a este estadio es un estadio muy nuevo tendrá unos dos años de inaugurado ya ya tenemos aquí boletos para poder disfrutar de este partido si es que vamos a darle a y com o ya o ¡Gracias! 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 Pues mis amigos ya estamos presenciando de este partido ya vamos en la tercera entrada el marcador está 6-0 están barriendo los Diablos hay muy buen ambiente la verdad es un partido les decía de campeonato están jugando contra los Leones de Yucatán así que en la tercera un tercio de partido ya van 6-0 los Diablos así es que sigamos divirtiéndonos viendo de este partido la verdad es que traen un buen ataque, una buena ofensiva su novena al bat de todo lo que son los Diablos están bateando así es que ya llevan 6 vamos a seguir con este partido ¡Vamos! 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 El marcador se pone 7-2 Acaban de hacer un hit Infil hit Y entra las primeras dos carreras de los Leones Así es que el marcador se pone 7-2 En la tercera entrada Vamos a seguir disfrutando de este partido Que la verdad está muy emocionante Y esto es el Estadio de los Diablos Rojos de México De la Liga Mexicana de Béisbol Con Rob empezando la cuarta entrada 8-3 se pone el marcador Así es que vamos a seguir disfrutando de este partido Cada vez más emocionante Y de buen ambiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Venga, todo el mundo con su celular! ¡Predamos la ruta celular! ¡Venga, iluminemos el diamante! ¡Venga, todo el mundo con su celular! ¡Venga, iluminemos el diamante! ¡Nuestra espaldilla! ¡Venga! ¡Venga, todo el mundo! Todo el slashangel. ¿Venga!? ¡Venga, todo el mundo! ¡Venga, todo el mundo con suла. ¡Venga, todo el mundo con su celular! ¡Venga, todo el mundo con su feelto! ¡Venga, todo el mundo! Sigue, toda la ruta celular. ¡Venga, todo el mundo con sul Gesetz, lo suelo con su peligro. ¡Venga, todo el mundo! pues mis amigos el partido está muy bueno acaba de terminar la alta de la quinta entrada, acaba de batear los diablos se fueron de 3-0 así es que ahorita el marcador sigue 8-4 va a batear los leones de Yucatán, vamos a seguir disfrutando de este partido y a seguir conociendo lo que es este estadio creo que es el partido y a seguir ¡Aquí está! Si ustedes vienen a la Ciudad de México Y les gusta el béisbol Esta también puede ser una opción de visita Lo que es este estadio El Alfredo Hargelú Con una capacidad para más de 20 mil personas Donde podrán disfrutar los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol De los Diablos Rojos de México Este inmueble es nuevo Se inauguró el marzo del 2019 Así es que ustedes pueden venir a disfrutar de este lugar Está aquí en Ciudad Deportiva Metro Puebla, Metro Ciudad Deportiva Los trae para acá Poder disfrutar de un buen juego Así es que ahorita está arrancando la sexta entrada Van 8-5 Favor los Diablos Le van ganando a los Leones de Yucatán Vamos a seguir recorriendo un poco lo que es el estadio Para que ustedes lo conozcan con nosotros Y pues una opción, ¿verdad? Si te gusta este deporte El rey de los deportes El béisbol Un deporte de mucha estrategia Así es que hoy arrancó la serie de campeonato Es el primer juego El que gane 4 de 7 Y este, pues ahorita van ganando los Diablos Así es que vamos a seguir disfrutando A seguir conociendo de este lugar Vamos a darle Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 completas el marcador está 86 está regresando los leones de yucatán así es que ponganse pilas mil diablos porque si no quedan seis autos todo puede pasar así es que vamos a presenciar la octava batea yucatán pues está llegando lo más emocionante del partido ya están en la novena entrada están en la 25 sólo faltan dos para llegar al 27 realmente los diablos ya no tuvieron respuesta al bat se quedaron solamente las ocho carreras que habían hecho en la hasta la tercera entrada después todo el juego fue de los leones ahorita el partido está muy apretado acaba de caer un home run a 87 así es que está muy reñido faltan dos outs esperemos que sean los de la victoria acaba de caer el out 26 están a uno a uno del gane así es que vamos a presenciar de esto de lo más emocionante del partido a seguir disfrutando y vengan los diablos se empató el partido en la novena 88 está el marcador vienen los últimos tres outs para el equipo de los diablos si no va a necesitar extraín y así que pues vamos a seguir divirtiéndonos el partido ya estaba ganado han perdido verdad esa potencia al bar dejaron que el marcador se igualará así es que vamos a seguir esperando y desde aquí vamos a seguir disfrutando el partido ha quedado empatado 8-8 se acaban las nueve entradas vamos a los extra innings a ver qué sucede la verdad es que diablos no ha tenido respuesta ya al back los leones de yucatán están encendidos así es que vamos a ver qué pasa va a empezar la entrada número 10 ahora todo es al revés los leones de yucatán están a sólo un out para llevarse el triunfo en la entrada 10 diablos tiene la carrera del empate en primera así es que pues 18 el marcador vamos a esperar a ver si por ahí cae un home run se empate esto es última oportunidad el último out sólo queda un out hombres en primera y en segunda están a un strike o a un buen batazo de que esto se resuelva vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa Se acaba de pasar el juego A huevos Pues mis amigos Así es esto del béisbol Un deporte que tiene inicio Pero no tiene hora de término Llevamos más de 6 horas aquí El partido aún sigue En Extra Innings No olvides si tú quieres venir para acá A conocer un poco de lo que es el béisbol La cultura béisbolera en la Ciudad de México Así que no olvides en suscribirte Y como siempre a seguirnos apoyando En este tipo de aventuras Vamos a seguir conociendo más lugares Para que tengas tú opciones A seguir viviendo Consiguiendo y todo Y puedas seguir viviendo aquí Se acabó el gol Ganaron los diablos Se fue el marcador Una locura La verdad que es una locura Se acabó el partido La verdad que estuvo de locura No olvides ahí en suscribirte En seguirnos apoyando En este tipo de aventuras